¿Qué tal, amigas y amigos del cine venezolano? Bienvenidas y bienvenidos al programa donde semanalmente podrán conocer los pormenores de nuestra cartelera del cine nacional. Con ustedes y acompañándoles a lo largo del programa, Marcela Lunar, aquí en Venezuela estrena. Esta edición es muy especial porque reflexionaremos sobre la construcción cinematográfica de una de las figuras políticas contemporáneas que gozó de gran proyección mediática, Hugo Rafael Chávez Frías. Y para comprender las implicaciones de una empresa de esa envergadura, tendremos a Carlos Aspurwa, director de los largometrajes Amaneció de Golpe y 4F en la Historia. Películas que muestran el inicio de la gesta de Hugo Chávez, su insurrección ante una profunda crisis social y corrupción política, expresado en un hito histórico que conmovió a la nación y que dio inicio a la revolución bolivariana. Además, presentaremos a Chávez como figura no solo de interés político, sino también como personaje apasionante para la gran pantalla en nuestra sección Hablemos de Cine, donde además estará de invitada la documentalista argentina María Laura Vásquez, realizadora de las películas Chávez Infinito y Cuando la brújula marcó el sur. Trabajos que retratan la importancia de este estadista latinoamericano en su paso por la historia. Para continuar, veamos qué nos trae la cartelera del Cine Nacional. Nos llaman Guerreras, una película que narra las peripecias de la selección femenina de fútbol sub-17, actual sub-20. Extraordinario documental sobre mujeres que enfrentan sus retos y dificultades con aplomo de venezolanas, realizado por David Alonso, Edwin Corona y Jennifer Socorro. Se encuentra en su segunda semana del recorrido por la cartelera nacional. ¡Ven a fuera, control! 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 Yo digo que una de las cosas con las cuales yo seguí jugando y mi inspiración era esa, pues darle lo mejor a mi familia. En cierta parte pues me discriminaban por ser mujer, pero cuando me habían jugado, decían, no, yo le quiero un equipo. No, Sandra, ven acá, ven acá y tal. ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡No, no! Soy magallanera de nacimiento y tengo siete años casada con mi peor enemigo, un caraquista. La que es imparable es Papita Segunda Base, que se mantiene y entra en su decimosegunda semana del recorrido. Esta secuela, que retrata a los eternos rivales del béisbol nacional, magallaneros y caraquistas, cuenta con la participación del primer actor, Miguel Ángel Landa, y de Vicente Peña, quienes acompañaron con su actuación a Papita Maní y Tostó. Cuidado, chino, que ustedes son mucho, pero yo soy único. Pueblo de Corzopando, nosotros tenemos un elegido que va a sacar a nuestro pueblo a la gloria. El dicaprio de Corzopando sigue dándole esperanzas a toda la familia venezolana en su decimoquinta semana en cartelera. Esta producción de La Villa del Cine, escrita por Karim Valesillos y dirigida por Luis Rejamut, contó además con la dirección de fotografía de Jesús Ayala. Una pieza distribuida por Amazonia Films y que sigue recomendada para grandes y pequeños. Perdón, papá. Perdón, ¿por qué? Aquí en este pueblo, todo lo que echa para arriba, se cae, te va a crecer más que todo esto, te va a volar. ¡Ahora! Es un buen momento para felicitar al equipo del cortometraje Cachorro, del joven director Anselmo Portillo, estudiante de la Escuela de Medios Audiovisuales de la Universidad de los Andes. Cachorro es parte de la selección oficial del Festival de Guadalajara 2018. En el cine se desarrollan en gran medida historias con críticas sociopolíticas, alejada de los paradigmas de las grandes industrias del entretenimiento. Esa podría ser la vertiente más importante que tuvo el nuevo cine latinoamericano. Sobre este tema, estaremos hablando en Tal Semana Como Hoy. Tal Semana Como Esta, el 7 de marzo de 1979, se estrena Queridos Compañeros, del chileno Pablo de la Barra. Un film que se inscribe dentro de la corriente del nuevo cine latinoamericano y cuenta la historia de las acciones que los militantes del movimiento de izquierda revolucionaria de Chile emprendieron junto a campesinos y trabajadores por la tenencia de la tierra y contra el estatus quo. También relata las persecuciones de las que fueron objeto por el gobierno de Eduardo Frei Montalva y el choque interno dentro de las organizaciones de izquierda chilena. Queridos compañeros, interrumpió su realización en el año 73, tras el derrocamiento del compañero presidente Salvador Allende, por el golpe de estado perpetrado por la más férrea derecha chilena, cuya cara visible fue el jefe del ejército, Augusto Pinochet. Todo está guardado en la memoria Tal Semana Como Esta, el 3 de marzo de 1993, se estrena Puros Hombres, de César Cortés, estreno no comercial realizado en la Cinemateca Nacional. Esta película está cargada de una fuerte denuncia social que retrata, desde la ficción, las duras condiciones de un grupo de presos políticos durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, entre ellos el bachiller Ibarra, quien lidera una acción de escape de la cárcel. Esta pieza es una versión de la novela homónima de Antonio Arraiz y cuenta con la actuación de Gualberto Ibarreto. Yo soy de aquí, de esta tierra. Este río, Cuntinamo, es mío. Y el 10 de marzo de 1987, se estrenó Amazonas, el negocio de este mundo, de Carlos Azpurva. Este documental relata el combate que emprende el movimiento de identidad nacional en 1979, cuando desenmascara y denuncia los atropellos perpetrados contra los derechos humanos de las comunidades indígenas del Amazonas por parte de las nuevas tribus evangelistas. Y además, también presenta la violación de la soberanía nacional en mano de transnacionales que se enriquecían a costa de los grandes potenciales mineros, hídricos y de biodiversidad de la zona. Amazonas, el negocio de este mundo, es un largometraje que se inscribe dentro de la tendencia del nuevo cine venezolano y que es una pieza de valor sin igual por acompañar luchas de las minorías invisibilizadas por los gobiernos bipartidistas en Venezuela. La figura de Hugo Chávez se materializó no solo a través de su discurso y acción emancipadora, sino que también cubrió el imaginario colectivo de nuestra América y del resto del mundo. Pero, ¿cuál de todas las posibilidades que simboliza a alguien tan imponente como Chávez vas a resaltar? Este es un verdadero reto. Para contarnos su experiencia personal en esta tarea, está en el programa de hoy la documentalista argentina María Laura Vázquez. Hola hermanos venezolanos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Vázquez. Es un honor para mí poder compartir este espacio con ustedes. En principio decirle que la idea del documental de Chávez nació en el 2013, cuando el comandante muere. Yo viví en Venezuela durante 11 años, me siento venezolana también. Y cuando mis amigos me contaron, porque yo no estaba en Venezuela desde 5 de marzo, lo que habían sentido en el momento en que se enteraron de que el comandante había muerto, me pareció que esos relatos estaban tan cargados de emotividad, de sensaciones, de historias que habían transitado cada uno de ellos con ese líder, que consideré que era importante contar básicamente cómo había sido el vínculo. El protagonista de esta película es el vínculo que generó Chávez con su pueblo. Eso creo que es algo muy particular en la historia de Venezuela y que es inédito para otros países latinoamericanos. Y por eso surgió el deseo mío de poder contar cómo había sido ese vínculo entre ese líder tan particular y parte del pueblo venezolano que lo amó, que lo sigue a mande, que intenta mantener su legado muy indígena. Todo mito tiene una parte de verdad. Si aquí hay un mito en torno a Chávez y el por ahora y lo del 4 de febrero, yo soy esa parte de verdad. Considero que la figura de Hugo Chávez es muy interesante y muy rica para el cine porque es una persona que tuvo una vida profundamente dramática. Si consideramos el concepto de dramático como un héroe y sus oponentes, ¿no? El conflicto. Creo que la vida de Chávez, la vida política, que es la que conozco y la que registré y la que intento mostrar en el film, fue una vida plagada de oposiciones y de contradicciones, sobre todo externas, ante las medidas que él quería ir asumiendo a favor de lo que él consideraba lo mejor para su pueblo. Entonces, los antagonistas, los protagonistas, los conflictos que se desarrollan internos, externos, los propios que él también tuvo a la hora de ir desarrollando sus pensamientos, sus acciones, de lidiar contra su enfermedad, con su posible muerte, lo hacen un héroe casi clásico. Yo no sabía qué sentir, realmente. Y no sabíamos, o por lo menos yo no sabía, cuáles eran sus verdaderas intenciones. Esa figura de él es tan emblemática, extraña, compleja, ¿no? Que atrapaba. Porque nos atrapaba a todos. Atrapaba hasta el que más lo criticaba. Por otro lado, viéndolo no solamente desde la parte dramatúrgica, considero que es uno de esos personajes que los medios corporativos, los medios de establishment comunicacional, la historia que está queriéndose instalar hoy en día en América Latina, de vaciamiento de esa década que se produjo en Latinoamérica, de proyectos emancipatorios, libertarios, hace que es hoy más que nunca necesaria el registro y la valorización de ese tipo de hombres que llevan a cabo junto a su pueblo este tipo de proyectos. Intentaron generar un proyecto alternativo al que nos imponen hace 500 años. Nosotros no queríamos creer. Nosotros no queremos creer. Ahí pasó una cosa muy hermosa, que era como el consuelo colectivo, como el pésame colectivo, como encontrarnos con los hermanos ante la muerte de un padre. Este capítulo de Venezuela estrena estuvo lleno de grandes momentos del cine y de nuestra historia. Todo el equipo de venezolana de televisión se siente profundamente honrado de haber dedicado este espacio a repensar la importancia del hombre que nos permitió esbozar el sueño de la patria grande, Hugo Rafael Chávez Trías. También les agradecemos infinitamente a ustedes por habernos acompañado en estos 30 minutos de programa. Les invito a buscar más información sobre nuestras películas venezolanas y mucho más en las redes sociales de Venezuela Estrena a través de las direcciones que se ven en pantalla. Nos vemos la próxima semana. Sigamos apoyando el cine nacional. Yo soy Marcela Lunar y nos vemos en el cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en la obra 4F en la Historia. Ambas obras son del director Carlos Aspúrua y tienen como punto en común la diversidad de opiniones sobre el alzamiento encabezado por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Pero para saber más sobre estas dos grandes obras del cine nacional, tenemos hoy en Venezuela estrena a su realizador, Carlos Aspúrua, quien nos dejará su testimonio en este punto de no retorno de la historia nacional. Amaneció de Golpe nace de una propuesta muy temeraria. No es sobre el golpe de Estado, sino cómo lo sienten los seres humanos comunes y corrientes, la profunda transformación que implica un cambio político que a mi juicio, viéndolo en perspectiva, era total y absolutamente necesario. Por Simón Bolívar a rescatar la dignidad de la patria contra la corrupción, vencer o morir. Ahí surge Amaneció de Golpe, una película coral que no es sobre el golpe de Estado, sino sobre las emocionalidades que varias historias de diferentes sectores sociales son narradas y sentidas. Amaneció de Golpe, fue muy difícil. 11 semanas de rodaje de noche. Cuando la rodé, estaban los comandantes insurrectos presos en Yares. Fui de alguna manera u otra haciendo, imagínate tú, era un delirio, ¿no? Rodar una película en medio de Caracas con los insurrectos presos y yo con 150 soldados vestidos con fusiles, transgrediendo en ese momento, digamos, la estabilidad de nuestra ciudad con la referencia del golpe del 4. De manera que, para mí, fue una película que la hice casi con un cierto delirio y una gran necesidad de narrar desde la emoción más sentida de seres humanos comunes y corrientes la importancia que tiene la política para transformar la realidad. Bueno, tú tenías unos contraticos con el Ministerio de Transporte o es que se te olvidó. Coño Ángela, tendrían que joder al colegio de ingeniero completo. Sí, pero lo que me referiste de la perimetral número 13 de San Carlos, ¿qué pasa con eso? 4F, la historia intenta ya en el documental percibir, hurgar en las razones históricas y políticas y sobre todo en los testimonios íntimos de los protagonistas tanto militares como civiles que guardan en su actitud y compromiso político con nuestro país eso es historia. ¡Sube! ¡Arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Por favor! ¡Eso voy a matar a mi nada en guerra! ¡Arriba, te he dicho! ¡Arriba! ¡Pero nos matemos! ¡Coño! ¡Para suerte! ¡Para suerte! ¡Para suerte! ¡Por favor, por favor! ¡No te dije! ¡Vamos, arriba! ¡Pero no lo maten! ¡Pero no lo maten! ¡No! ¡No lo maten! ¡Coño! Si podemos valorar en 4F en la historia es que maceró su conciencia sobre la base de la expresión de un líder como Chávez que supo impregnar, insuflar, insufló la dignidad de nuestro pueblo, la percepción de nuestra historia para las transformaciones sociales en cuanto a la igualdad, en cuanto a nuestra dignidad como pueblo en cuanto a nuestra necesidad de ser soberanos, dignos y sobre todo independientes como patria. El 4 de febrero es el triunfo de la política. Chávez es un extraordinario fenómeno de un líder que surge con una carga histórica, emocional, subjetiva, maravillosa, transformadora por aquello de que son seres que nacen cada 100 años. Ya basta de tanta ignominia, basta de tanta traición. Los hombres y mujeres conscientes, comprometidos con el futuro del país, hemos salido ahora mismo a combatir en las calles y caminos de Venezuela para recuperar con nuestros propios brazos el honor mantillado de la patria. Y entender si Chávez o no iba a ser trascendente, creo que estaba en mi espiritualidad. Necesitábamos un líder que retomara la bandera de nuestro proceso histórico, que nos diera la dignidad que necesitábamos para resurgir de una mediocre manera de hacer política como fue la experiencia de la Cuarta República. Debemos darle una respuesta al pueblo. Y tengo la convicción de que no es la repetición de los mismos discursos que hace 30 años se pronunciaban cada vez que ocurría algún levantamiento. y que vemos desfilar por las cámaras de la televisión lo que responde a la inquietud, al sentimiento, a la preocupación popular. Y siempre he dicho, he sido un cineasta político y me aproximo en mis temas con una visión, con una emocionalidad, con una subjetividad que se alimenta de la política, de la lectura de nuestra realidad social en que vivimos. ¡Nosotros venimos del carangazo! ¡Nosotros somos los del 4 de febrero de 1992! Cuando tú haces un cine comprometido y que intentas trascender el panfleto, es en la búsqueda de la conciencia que creo que es quizás la satisfacción más grande que puede tener un creador por lograr incidir sobre la vida y lograr alentar de una manera hermosa el sentimiento de transformación y cambio como seres humanos y como sociedad. Y aquí estamos. Y hemos llegado para vencer y para seguir venciendo. Sin duda, el trabajo documental de Carlos Aspurgo ha visibilizado las duras realidades en torno a la situación en las comunidades indígenas. Y ver sus obras es entenderla desde múltiples ángulos. Y quizás una de las funciones primordiales del oficio de creador en cine es brindar una ventana de reflexión. Les invito a seguir en nuestra sintonía, porque en el próximo segmento, en nuestra sección Hablemos de Cine, tendremos a la documentalista María Laura Vásquez, quien nos relatará sus impresiones sobre la figura del gigante Hugo Rafael Chávez Frías. Ya volvemos con mucho más del cine nacional aquí en Venezuela Estrena.